¡Apiérdate de Nikki! ¡Apiérdate de Nikki! ¡Apiérdate de Nikki! ¡La pobre Dios mío! ¡Está como en estado catatónico! Continúa sin moverse, lo absoluto, no se inmuta. No, ella no va a competir. No se da ni cuenta de lo que está pasando. ¡Ah! Puede ser la táctica. Las demás se eliminan y ella se queda ahí parada como una vela. Espera, espera, espera. ¡Ay, ay, ay! ¡Guerra de Gigantes! ¡Guerra de Gigantes! Después de Crown Jewel queda... ¿Qué? ¿Y así? ¿Cómo así? ¿Ya? ¡Wow, wow, wow, wow! Y total... Nikki no sabe lo que pasó. Ella no sabe lo que pasó. Amigos, el combate continúa. Fue eliminada. Se enteró, si le importó. No te cuidas. No importa. Si ella se vuelve a subir es porque no se dio cuenta. No te preocupes. Bueno, amigos, una de estas mujeres avanzará para ser la retadora de Rhea Ripley, de Mami, en el evento Survivor Series, el clásico del otoño de WWE. Yo estoy emocionado de entrada por Survivor Series. A ver, juegos de guerra. ¿Qué pasará? ¿Qué equipos llegarán? ¿Quiénes serán? ¡Ay, me emociono de pensarlo! Bueno, amigos, como pueden ver, están enfrascadas en el esquinero. Naya, Jax y Raquel Rodríguez. Indy Harwell metiendo la cuchara en la sopa sobre Tegan Nox. Vean a Katana Chance. ¡Y, y, y! ¡Ay, la fuerza! ¡La fuerza de la Tejana! ¡La fuerza de la Tejana! ¡Wow! ¡Guau! Impactos por todos lados, cuerpos por todas partes. Una sola será la ganadora y retadora. ¿Quién es sacada Zoe? ¿Quién es sacada Zoe? ¿Quién es sacada Zoe? ¡Escalamada allá arriba y de que cae, cae! Pero parece que está poniendo un muy buen freno. Katana y Caden Carter contra Zoe Stark. ¡Ya vemos a Chelsea! ¡Y Piper Neven! ¡No es así como la presenta Samantha! ¡Chelsea! ¡Estoy tratando! ¡Estoy tratando lo que puedo, compadre! Mira, esta es una gran oportunidad para la Academia Alpha. Maxine representando. Está luciendo. Mírala, mírala, mírala. ¿Te imaginas? Maxine contra Zoe. ¿Quién sabe lo que puede pasar allí? Porque es fácil pensar. ¡Ah, Maxine no tiene lo que se necesita! Te aviso. Mira, mira, Jerry. Mira, Jerry. Ya, está en Calvary con 10 pelucas. Que mami le arranca la cabeza con todo respeto. Con todo respeto. Espera, espera. Que ella está encaramada allá arriba y sabe lo que está haciendo. Mira, 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 mira. Dale. Cuidado. Te lo dije. Oye, le va a arrancar el brazo. ¡No, no, 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 no! ¡La sacó, la sacó Marcelo! ¡Tígan, no! ¡Fue Tígan la que ayudó! ¡Fue Tígan la que la sacó realmente! ¡Ay, Maxine! ¡Wow, Maxine! ¡Muy bien! ¡Búscate una muerte la cura! ¡Búscate una muerte la cura! ¡Búscate una muerte natural, Maxine! Bueno, eso estuvo bastante natural porque la fuerza irresistible. ¡Eto es! ¡Katana, por favor, Katana! Pero es que empeño tiene. ¿Por qué no se meten debajo del ring? Esperan y se montan de última. Tienen que preguntarle al Miss. ¡Oh, cabezazo de Tígan! ¡Fue ripilante! ¡Claramente ya no son cobardes como tú o como yo! ¡No se llama cobardía, se llama inteligencia! ¡Las dos encaramadas en Nia Jackson! ¡Oh, Kaden Carter como yo, yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Va a salir Indy Hartwell! ¡Va a salir Indy Hartwell! ¡Mira, ay! ¡Shayna, Shayna, 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 Shayna! ¡Ánclate, ánclate! ¡Va a salir Indy Hartwell! Nuevamente la mitad campeona empaneja. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Va, va, va a volar, va a volar, va a volar! ¡Una de las más peligrosas y favoritas de ganar esta batalla real! ¡Y que así está de todas partes! ¡Le dio oportunidad y ya se mete! Bueno, de eso se trata. ¡Mira, Ivin Nye! ¡Ella podría salir Chelsea con los cinturones de esto! ¡Y a Ivin Nye la estoy viendo ahora! ¡Mira, cuidado que ya está bajo radar! ¡Eh, eh, eh! Bueno, Julius y Brutus hicieron historia esta noche por Ivin Nye. ¡Bajo perfil! ¡Bajo perfil! ¡Un radar bien bajito! ¡Oh! El encuentro con Nati no fue nada agradable. Y hablando de encuentro, el encuentro de las botas de Kaden Carter con la cara. ¡Bien! Hay Jacks y recibe tremendo impacto cortesía de la compañera de Kaden. Katana. Están encendidas montando la fiesta. Dejaron a Nye a Jacks encendida en una esquina y ahora quieren hacer lo mismo con Raquel. Bueno, sacar a Naya por encima de la cuerda superior que es necesario para la eliminación no va a ser cosa fácil. No va a ser cosa fácil. ¡Cuidado! Por encima de la superior lo que entra es tremenda bota de Zoe Stark. En el esquinero, Kaden Carter. Coronando y de mala manera. Verá Katana, que inteligente. Va a ayudar a su amiga. Ven chiquitita, ven chiquitita que no he terminado contigo. ¡Y! ¡Y! ¡Oh! ¡Puñaladas traperas en el rostro! Y mira que la tiene que bajar mucho para eso porque fue de la más bajita. ¡Y! ¡Y! La que caiga en sentón sobre el cuerpo de Raquel. Y Raquel y Zoe acaban de pasar por un combate monumental en Crown Jewel hace apenas 48 horas. Y aquí los ataques continúan. ¡Cuidado! Por eso Katana y Kaden fueron campeonas en pareja. La combinación de ellas es maravillosa. ¡Cuidado Raquel! ¡Cuidado Raquel! ¡Que tú eres otra favorita! ¡Arránca de aquí! ¡Pidaña le dice! ¡Suéltame! ¡No! ¡No! ¡Wow! Y ahí viene utilizando todo su poder para cargar a quien le da la gana como le da la gana. En este caso es que ni Kornshake está en problema si era Katana y Chaves parece que también. ¡Ja! ¡Ja! ¡Wow! ¡Se le lleva! ¡Se le lleva! ¡Se le lleva! ¡Se le lleva! ¡Las tres! ¡Las tres están en agua caliente! ¡Las tres están en agua hirviendo! Anclándose como pueden. ¡Ay! ¡Metiendo la derecha! ¡Y! ¡Uy! 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 ¡Sipilante! ¡Brutal que tiene a la otra! ¡A la compañera de equipo al otro lado! ¿Será que hace lo mismo Elvinayel? ¡Uf! Bueno, al final Elvinayel sacando a las campeonas en pareja de NXT, levantamiento militario. ¡A la compañera de equipo al otro lado! ¡A la compañera de equipo al otro lado! ¡Es así, 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 así se causa buena impresión en WWE.